¿Alguna vez tuviste algo con Lucecita? ¡Ufa! ¡Picante con esa! Es que había mucha química, ¿no? Entonces obviamente ya hay... Y la gente empieza a especular. Tú sabes que en los corredores de los canales se dicen muchas cosas. Pero... Lo diré en el otro programa. Muy buena química. Conocí a su esposo, a sus pequeños, a sus hijos. Porque es una mujer hermosa. Es una mujer bellísima. Por supuesto que sí, hasta ahora ya es abuela. No, y es bellísima igual. Está más fuerte que la abuelita de Piolín. Y más dinero que la abuelita de Coco. También de pasadera. Ella quisiera tener la abuelita de Coco en esas piernas. Creo que estaba grabando en... En el fondo de Isidio está, creo, todavía. Sí, sí, creo que debe estar insoportable. Ay, a ver. ¡Bravo! ¡Oh, qué bonito! ¡Yupi! Chiquitimún a la bien vocal. Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte con nosotros. A la hora que sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sea el momento en el que abres y te diviertes. Gracias a toda la gente que está suscrita en Premium. Muchísimas gracias por estar suscritos. Muchísimas gracias también por toda la gente que le da like a este video. Que deja su comentario porque es la forma correcta como podemos ayudar a la comunidad. Y el invitado del día de hoy, yo sé que vas a estar muy, pero muy feliz de verlo aquí en esta mesa picante. Porque me lo has pedido muchísimo en las distintas redes sociales. Él es futbolista, modelo, conductor, actor profesional. Empezó en Gente de Mente. Arranca su sueño televisivo hace muchísimos años atrás. También debutó en Girasoles para Lucía. Nosotros lo hemos visto en muchos magazines en la mañana. Pero sobre todo sabemos perfectamente de él porque es alguien que queremos muchísimo en nuestro medio. Hoy en el programa, Joselito Carrera. Papi, papi, papi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal presentación, Christopher? Te han hecho, han hurgado ahí, me han hecho la biografía. Un poquito. Bien, y te agradezco por esas palabras y a tu equipo de producción que se está ganando la gratis. Bien, nada contentísimo. Una biografía cortita porque una carrera muy extensa. Sí, y si uno no se detiene a pensar cuántos años. Sí, claro. Ya no son ni 15, son un poquito más. No más, claro. Por ahí seguramente coincidimos paralelamente en el mundo del arte. Pero sí, feliz y contento. Empecé en Gente de Mente por el 2000, 2003 más o menos. Con Guillermo Guille, que en paz descanse. Grandes productores, ¿no? Ricky Rodríguez, Roxana Eppi, Otani Mesa. Percy Boseta. Percy, guau, guau. Un manchón. Con Fernandito Armas también. Pero una vez que tú empiezas tu carrera, una vez que tú empiezas tu trayectoria, no paraste. O sea, fue tanqui, 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 ¿no? Así es, caletita nomás. Seguimos trabajando como hormiguitas, siempre dándole gracias a Dios, pensando en qué cosas más poder hacer. Porque yo, como lo has dicho en tu presentación apoteósica, empecé como modelo, ¿no? Así es. Que me llevó el anfitrionaje, el promotor y tantos eventos en el medio, poquito a poco hacer este modelo, ¿no? Y después ya, oye, a ver, una entrevista y ahí como que se prendía la chispa. Oye, comenzaban a picar las cosas, ya era más divertido, tenía más sazón todo y poco a poco me dan la oportunidad y comencé a trabajar. Pues, ¿no? Después hay gente de mente, baila con las estrellas, con Rebequita Escribes, ¿no? Lo que Gisela hizo después con Crisabribero. Claro. Qué increíble, además. Hoy día vamos a conversar de mucho. Tenemos mucho por conversar con Joselito, pero ¿cómo te va con el picante? El picante. ¿Sabes que tengo en familia un negocio que tenemos el picante de mariscos? Claro. Y la cosa siempre en nuestra vida se ha puesto picante. Ok, ok. Está familiarizado. Sí, sí, sí. Mi familia viene de la sierra donde se cosechan muchos picantes. Muchos, muchos. Así es que he estado en México también y, uf, otra cosa. Me encanta. Yo he nacido de una cuna de sierra del Ande, papás de Cajamarca, donde en la mesa, así como tu leche o tu avena, este, estaba día a día, estaba también tu canchita y tu rocoto. Claro, claro. Ah, ok. Esa era ley, ley, ley. Entonces este va a ser un episodio épico. Vamos a ver, compadre. Parece que el invitado del día de hoy no va a chistar. Por favor, igual tengo varias operaciones y mis puntos todavía no han cerrado por completo. Ok, ok. Vamos a tener piedad con esas operaciones. Arrancamos. Por favor, hablando de pie y de piedad. De piedad. Vengo de una lesión deportiva. ¿Cómo sigues de la lesión? Deportiva, gracias a Dios, caí en buenas manos después de tener una ruptura, así como la relación es una ruptura del tendón, del talón de piedad. Te dejó el tendón. Sí, jugando fútbol, pues no algo que nos encanta. Ahí caí en las manos, gracias a Dios, de un buen traumatólogo, deportólogo, el doctor Hugo Blasio Trujillo, ex de la Alianza Deportista. Ah, pero esos son los mejores. Los mejores, con la bendición de Dios, cualquier problema traumatológico, desgarros, esguince. Y él me deriva, el doctor Carlos Alberto Yupanqui. Ok. Y él es el top fisioterapeuta que ya me está haciendo caminar para atrás, para adelante, para arriba. O sea, ese pie no lo conocía. Porque además también la recuperación es otro tema, ¿no? Es otro tema. Pero nada nos puede detener, ¿no? Exacto, hermano. Y gracias a Dios, vamos con fe. ¿Cómo se llama el doctor? El doctor Hugo Blasio Trujillo, ese es el que te opera, el traumatólogo. Ok. Y el doctor, anótelo, búsquenlo en las redes sociales. Búsquenlo. O que te escriban acá, yo te doy el dato. Sí, yo les paso el dato para quien necesite. Que es buenísimo, no importa la edad, para nuestros hijos, para nosotros mismos, para nuestros mayores, adultos mayores. Por supuesto, claro. Y el fisioterapeuta es Carlos Alberto Yupanqui. Un abrazo para ellos y estoy muy agradecido. Igual yo aquí, por si acaso tú estás interesado en los doctores, te voy a dejar en el chat aquí en vivo. Ya lo debo de estar escribiendo. Claro, por ahí los entrevistas en algún momento. También estaría bueno. Estaría bueno. Ok, arranquemos entonces. Yo voy a comer mientras que tú vas comiendo y yo también como. Tú muerdes, yo formulo la pregunta y así conversamos. Vamos. Vámonos con todo. Agarra tu primera alita. Eso es. Tienes que darle un buen mordisco. Ok. A ver, futbolista, modelo, actor, conductor. ¿Cómo así toda esa sinergia? Increíble. A mí siempre me gustó el fútbol desde muy chiquito. Yo fui arquero. Fui arquero y por amigos del barrio me invitaron a hacer un casting o a probarme, como le llamamos nosotros al deporte. Y un amigo me llevó a probarme a Deportivo Municipal, al Huayna Capac, de Vía El Salvador, al Parque Sonal. Ahí estuvimos. Hice la prueba. Pues está bueno, ¿eh? Está sabroso. Ah, no, las alitas son sabrosas. Está frescas. Está frescas. Sí, claro. Y ahí estuvo Farfán. Ok. Es mucho menor que yo, pero él también llegaba de Vía El Salvador de entrenar. Me acuerdo de profesor Vídez Mosquera, de Pablo, el profesor Pablo. Y estuve a cargo del director, este técnico de menores, Chochera Castillo. Ok. En la selección ya de mayores estaba Moaco, Silvestri en el arco, Penalillo, Arakaki. Ok, tú estabas tomando esto muy en serio. Sí, claro, porque el fútbol me encantaba. Yo salía del colegio, con la mochila iba a mi casa, me cambiaba y con las mismas dos carros de San Juan Bautista a la curva de Chorríos y a la curva había El Salvador. Todos los días por el sueño de buscar y buscar. Por la idea de ser el jugador profesional. De ser portero, claro. Gracias a Dios, la perseverancia, la constancia, me llegaron a afiliar como futbolista profesional. Ok. Debo figurar, pero por el paso del tiempo el Muni nunca tuvo una buena administración, ¿no? Entonces, lo que pasa, baja de categoría, lo toman otros dirigentes y a veces siempre hay apoyo de la comuna y todo, pero no es bien administrado. Y luego saca mi carta pase para jugar en la Liga de Barranco, donde conozco a Rodríguez, a Rodrigo Sánchez Patino. Él era lo de Spark, nos enfrentábamos así con gente y ya... Claro, que es el equipo de mi barrio, Los del Parque es el equipo de mi barrio. Ah, mira. Claro, yo soy de Torrepa. De hecho, yo soy uno de los primeros dirigentes del equipo de Los del Parque. Ah, mira, qué coincidencia. Sí, claro, claro. Colegas. Sí, claro. De fútbol. Torrepa es mi barrio, yo crecí ahí. ¿En el Unión jugaban entonces? Claro, ellos entrenaban, el equipo entrenaba al comienzo en el Estadio de Unión, pero ese equipo empieza solamente con gente del barrio, con nosotros. Con Carlos Orejuela, Rodrigo Sánchez Patiño, Coqui González también jugaba ahí. A poquilla yo después lo conocí. Tú jugabas también en el... Yo era directivo. Ahora lo entiendo todo. ¿De dónde vienen estas salillas? Sí, claro. Eso fue, ese equipo se hizo, fue el sueño de Carlos Orejuela. Él soñaba con tener su propio equipo, equipo con sus amigos del barrio. Claro. Y cuando él estaba jugando, si no me equivoco, en la U, en Boys, no, en la U todavía, él estaba jugando en universitario. Él hace el equipo, los del parque. Claro. Mira cómo es la vida. Y sus amigos, a mí me agarró de, oye, ven, necesito que me firmes acá porque vas a hacer, porque necesito ponerte en la planilla. Es que había calidad, había pasta, había empeño, había gente responsable, segura. Además también, la liga de segunda división era... Sí, claro, muy competente. Hasta el día de hoy, muy competente. Como la de Chorrillos, la de primera, la de segunda. Yo después he jugado en el Estadio de La Delicia, el Pozo en San Genaro. Claro, ya hiciste ya. Sí, poco a poco el fogueo, ¿no? Claro, ya empezaste a foguear. Y cómo mezclas este mundo, además del fútbol, que está bastante alejado del mundo del modelaje. Podría, de repente, mezclarse quizás con el mundo de la música, por ahí, ¿no? Que no lo veo, pero ¿cómo haces tú esa sinergia entre uno y el otro? Como dicen, este Christopher Caminante se hace camino al andar. Bajó Deportivo Municipal. Yo dije, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? Mi amigo me iba a probarme a Guaral, al Deportivo Guaral. Conocí al profesor Vidal. Ahí me probaron y todo, pero yo no estaba muy motivado, ¿no? Dije, pucha, voy. Chapaba mi colectivo de chorríos hasta el Puente de Santa Rosa. Ok. Y del Puente de Santa Rosa chapaba el Guaralino. Tres horas ahí, mínimo. Sí, ya me quedaba en la casa de una señora, pesito, que no daba la pensión. Me agarró un temblor cuando dormía en el colchón, en el piso y todo. Pero el afán de querer ser arquero y todo, ¿no? Y con el paso del tiempo ya como que fui dejándolo de lado y conozco a una amiga, bueno, que era del barrio, pero me entero que ella estaba trabajando para Canal 1. Ok. En ese entonces, en Parque Sur, San Borja, por ahí. Y me invita a hacer un casting con Fabiola de la Cua. Ok. ¿No? Fabiola de la Cua yo la conocía ya, ¿no? Una espectacular cantante de música criolla y hasta ahora cuando la veo le digo Fabiolita, que esto, ¿no? Me invitan a hacer un videoclip en la madrugada en el puericultorio. Ok. Para esto, yo en algún momento en el programa te conté que yo en las vacaciones del colegio, cuando iba a entrenar, bueno, acá me recurciaba en época ya de diciembre hasta marzo. Época escolar como cobrador. Ok. Chapaba la combi de mi tío y salía de la campiña de Chorríos hasta el parque universitario. Y ya estaba así gruesa, toda la propina más lo que se pegaba en el bolsillo. La moneda, la moneda. ¿Habrá que otra que se quedaba ahí? Dos soles de ida, dos de vuelta, por cuatro vueltas eran como diez más veinte, treinta. Claro. A los quince, catorce años. Era plata. Era dinero. Y me ofrece esta amiga hacer un casting, me hace una foto y me llama, ¿no? Me dice, José Lito, ¿quieren grabar contigo? ¿Puede estar el día? Y yo le dije sí. Y le dije, pana, ¿hay algo remunerado? Me dijo veinte dólares. Veinte dólares. ¿Qué cosa? Claro, veinte cocos era, pucha, era un sueldo de un año, pues no hubo algo por decirlo. Y para un chivolo, vamos, le dije. Fui y ahí conocí que en las producciones, así como la de acá, hay buena comida, gente muy bonita. Claro, claro. Y contactos por ahí, ¿no? Grabábamos, teníamos que bailar con un micrófono, con los anticuchitos y toda la cosa muy buena. ¿Tú ya te preocupabas ya por tu aspecto? Siempre hice deporte. ¿Ya entrenabas? Sí, me cuidaba así un poco, sí. Porque siempre miraba también la tele, a los modelos, actuación. Michel Gómez Sonoli, el esposo de los delitos en su momento. Michel Alexander, Iguana, ¿no? Siempre decía, puxa, mandaré fotos para ir buscando, pero uno tiene que buscarla, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, se dio y acabamos la grabación y nos dijeron, oye, ¿saben qué, chicos? Mañana tenemos que seguir grabando. ¿Quieren venir otra vez? Se les va a volver a dar ya. Ahí tengo que tomar. Lógico, eran dos días. Son 40 ya. 40. Vamos, le dije. Y ahí conocí a gente de Angelo Producciones, que debes haber conocido. Claro, yo trabajé. ¿Ah, sí? A su madre, tú eres así una hormiguita también recontra chamba. Sí, papi, pues, porque yo trabajé en la época de Manuel Alba. Claro. Con Manuel Alba, nosotros hacíamos casting. Él me metió ahí a hacer casting. Él me enseñó a hacer casting ahí. ¿De Angelo? Sí, claro. Ahí había un chico, Sandro, o Miguel, bueno. Era un grupo ahí de varios, varios. Pero muy pilas y que... Sí, muy buena onda. Y que también seguro te ha pasado que hacías el casting 300 veces para extra. Y te llamaban, pues, a la 2.90 o 2.99. Hasta que también me ligó un comercial por ahí. Sí, pero después de tanto esfuerzo, ¿no? Que ya lo hacías más relajado, digamos. Eso fue lo que yo empecé haciendo. Y una cosita llegó a la otra. En The Angelo conocí más castineras. Claro, y ahí te vas relacionando. Exacto. Ahí vas abriendo, vas abriendo. Después conocí a Jessica Newton. Me propusieron también para el grupo de chicos de los Mister Perú. Ok. Bueno, sí, al doctor Jesús Ochoa, un gran amigo. Jesúsito. Claro, de Infinity, Multident, de Emporio. Un abrazo para él, que lo tengo siempre en mi corazón. A él, a muchos productores. A Jessica, como lo mencionó, Newton. A toda la gente, gimnasios, una cosita, otra cosita. Ya te conectaste. Ya estábamos. Claro, ya estabas. Conectados. Eso, ya estabas conectado, ya. Ya estábamos como que bautizados, ungidos para seguir buscando qué poder brillar un poco, ¿no? Ajá. Cosa increíble, porque yo en el colegio nunca participé en una actuación. No jodas. Agarraba la... No, sí, te tengo que joder con eso porque no participaba. Creo que, escúchame, eres el primero... Introvertido. El primer invitado que tengo que me dice, no, yo no soy para nada. Para nada. Porque normalmente eso es toda la mayoría de actores, ¿no? Toda la gente, no, sí, yo era el que levantaba la mano para la actuación. ¿Tú no? No, 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 nunca subí al escenario. Qué loco. Por eso tenía algo que me gustaba, pero no me atrevía. O sea, me costaba salir un poco, ¿no? Claro, claro, claro. Pero hasta que ya lo logré, di ese paso de que me gustó. Comencé a hacer programas como modelo, un poco el apoyo y la co-conducción, las entrevistas. Conocí a varios productores, conocí a Roberto Ángeles. Me metí al taller con Roberto. ¿Estudiaste con él? Sí, claro. Ahí en el Mocha, ¿no? Y conocí a Aldo también. Mi Yashiro fue una promoción antes que yo y a mucha gente que él hasta ahora pues siempre hace sus audiciones selectas. Y ahora, claro, ahora ya voy entendiendo también. Y eso es un poco lo que me acabas de decir al inicio del programa, ¿no? O sea, te hiciste el camino. O sea, tú lo labraste. Gracias a Dios. Tú estuviste justo en los momentos correctos para hacerte las relaciones correctas. Sí. Yo no creo en la suerte. Ah, ojo con esto. A mí eso de la suerte me parece muy vacío. Sí. Sí creo en la persona que se prepara y está en el momento correcto con las personas correctas. Sí. Para mí eso es la suerte. Por supuesto. Eso es, creo que hay virtudes y cualidades dentro de tu disciplina y el empeño que tú le pongas y la terquedad que tienen, tienen que verme y tienen que escuchar. Y la preparación. Ah, de acuerdo. Te has preparado. Porque si no, también, claro. O sea, y eso ha sido justo el balance correcto, ¿no? Tu ganas, sí, tu ímpetu, pero de la mano de la preparación. Totalmente. Y la preparación nos lleva a ser como los doce discípulos de Jesús, porque todos tenemos que ser discípulo, discípulo, disciplina. Disciplina. Aprendizaje. Totalmente. Escuchar, prepararte, leer, ver videos, ver programas, ¿no? Totalmente. Y era lo que en su momento y que creo que conociste a un recordado productor, el hermano de Guillermo Guille, Fernando Guille. Fernando, claro. Yo lo consideraba como un papá. Después se me dio la oportunidad más adelante para la televisión con él, ¿no? Con Lucecita, en el Canal 11. Que estuviste muchos años. Relanzó, sí, sí, sí. Ya era accionista, ya casi. Soso vitalicio. Ya, ya era, ya. Que sí, tuviste muchos años ahí, pues. Gracias a Dios. Conocí a don Ricardo Belmond también. Un genio dentro de su proyección. De su locura, total. De su trayectoria y todo, ¿no? Un mundo muy rico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ok, esto se está poniendo candela pura. Me va a gustar. Vamos a la primera, vamos a la primera. Bueno, vamos ya con la segunda. A ver. Dice así. Bien con el picante, ¿no? Tranquilo. Sí, 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 sí. Tranquilo, tranquilo. Esa es. Esa es. Esa conversación. Sí, que no es trata de rayectoria, así que le refresque ese picante. Refresque, va. Eso es. ¿Qué es el éxito para ti? Pichín. Es arroz, es arroz. Esto es el éxito. Nuestra comida. Cuando se hacen las cosas con amor, con pasión y alguien lo puede disfrutar, yo creo que llegamos al éxito y el éxito muchas veces llega y no nos damos cuenta, no lo valoramos, no lo conservamos. Pero como decía Bob Marley, yo no tengo que tener dinero, yo no tengo que tener propiedades, yo no tengo que tener bienes para disfrutar la vida y la vida es el éxito. El estar vivo es un éxito, creo. Tal cual. Que te lleva a conseguir muchas más cosas. Por eso siempre hay que dar más gracias y dejar de pedir tanto, pero sí trabajarlo, yo creo, ¿no? Ese es el éxito. Hoy en día, que tengas salud, que tengas familia, que tengas trabajo, después de todo lo que hemos vivido y pasado, yo creo que hay que sentirnos exitosos y agradecidos. Yo respeto mucho ideologías, creencias, religiones, política, pero si nos basamos, creo, en un precepto que nos da un sinónimo del amor al prójimo o hacia el otro, está súper. Ahora, tú, yo te escucho hablando y obviamente ya eres un hombre maduro, un hombre que ha transitado mucho en su vida, no solamente profesional, sino también a nivel personal, me imagino que mucho. Y eso sé que es la forma de pensar de un hombre ya maduro, pero tú tocaste el éxito popular, por decirlo de alguna manera, muy joven. Ya eras muy joven y ya eras muy famoso, ganabas mucho dinero. ¿En algún momento se te movió el tapete? Yo creo que sí. Y pasa el tiempo de lo que yo, bueno, me conocí a la familia, a los amigos del barrio y qué sé yo, de pronto hacer una firma de autógrafos o que en algún evento todo el mundo quiera hacerse una foto. Y hoy en día con la tecnología en el celular te pidan un saludo para su mamá, para tu papá o para el familiar del cumpleaños o alguien si está enfermito, motivarlo. Eso es éxito, eso es maravilloso. Y sí, últimamente la situación ha estado bien complicada, pero yo creo que Christopher, la madurez, nuestros padres, amigos, en todo aspecto, no solamente en el artístico, familiar, educativo. Siempre, como decía mi mamá, y hasta ahora me lo dice, gracias a Dios, hay que escuchar a las personas mayores. Por eso el dicho, no más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y me ha chocado en varias oportunidades, pero ahí viene un momento donde dices, yo estoy viviendo una crisis, ¿qué hice todo este tiempo? Guardé, ahorré, invertí, a ver, comienzo a contar las monedas, puedo sobrevivir un poco más. ¿Qué tengo que reinventarme, no? La zona de confort la dejas y hay que seguir dándole gracias a Dios. Y dentro del programa donde estuve contigo y que me sentí muy cómodo y que creo que tú compartes, es lo que dice siempre Facundo Cabral. El sufrimiento, o las crisis, si queremos agregarle, nos hacen personas más piadosas, más valientes y más humildes. Entonces el sufrimiento es un maestro, no es un castigo. Hay que darle gracias entonces, ¿no? Porque si no te pasa todo lo que te ha pasado, pues tú estás bien chévere, bacán, y te vas creyéndote inmortal a todos lados. Y después la aterrizada va a ser increíble, ¿no? Y esos golpes son muy duros, ¿no? Muy duros. Cuando dejamos que el ego reine en nuestra vida es cuando más problemas vamos a encontrar. Totalmente de acuerdo. Y claro, sí, totalmente de acuerdo también contigo con que dices, todo es un aprendizaje, todo es una enseñanza, pero también muy doloroso. Sí, por supuesto. Y a ti te ha pasado de pasar algún momento que digas, mierda, esto puta, ¿no lo voy a pasar? O sea, ¿a ese nivel has estado alguna vez? Te voy a contar dos anécdotas puntuales. Una, con el negocio que abrimos hace seis años, que siempre me gustó, así como la actuación, la televisión, el cine y todo, el teatro, la conducción. Abrir un negocio, y que es Joselito Bartolo en Almirante Grau, 941, vaya con toda la familia. Y acá aparece abajo. Al estoque, y ese local tiene una historia muy bonita porque tiene el nombre de mi padre, que en paz descanse, que falleció hace 23 años. Y él, siendo provinciano, no universitario, pero mil oficios, multifacético, fue huesero, curandero, mozo, jardinero, músico, autodidacta, tocaba el violín. ¡Manga! Sí, yo por eso tengo, hasta a mi pequeña hijita le hago tocar el tambor y ritmos, y lo tenemos en la sangre, y reconozco que me quedé un poco y no aprendí. El órgano hay más o menos, pero ese local tiene su nombre, y se llama Joselito Bartolo, en memoria a mi padre. Es un poco siempre los mensajes del populoro, en memoria a mi viejita, a mi papá y todo. Sí, sí, claro. Y gracias a Dios, lo pude abrir en el 2018, y viene la pandemia, 2019, ¿no? 2020. 2020 llegó. Vino la pandemia, ¿y qué hacemos? Trabajaba mi hermana, mi cuñado, mi sobrino y un grupo de chicos que también apostó por nosotros. Y el éxito, otra vez, nos sonreía, con la comida, con la recomendación. Yo atendía porque yo te trapeo, te plancho, te sirvo. Y además ese es el éxito de esos negocios, ¿sabes? Claro. Ese es el éxito. Exactamente. La gente va para verte para que tú lo atiendas. Tú, y te doy uno, y querían ya proponerme una franquicia, y dije tranquilo, o sea, vamos por paso. Viene la pandemia, y tuvimos que dejar y cerrar por obligación. Todos los restaurantes fueron uno de los negocios más... Más golpeados. Sí, ametrallados. Y comenzamos a transformarlo, a hacer un giro de extensión de frutas y verduras, como un minimarket. Arroz, azúcar, con todo lo que teníamos como insumos... Lo ponían a la venta. Lo transformamos. Lo que antes de abrir no se pudo vender para los chicos, para el grupo de trabajadores, porque ya tuvimos que... Hasta acá, con algunos, no se podía. Solamente lo que se tenía que sostener. Ya ahora, mucho mejor. Claro. Pero esa fue una de las crisis. Yo hacía las publicaciones en tele, me ayudaban un poco. Me acuerdo que llamaban al local desde la planicie. Y yo les decía, el consumo tiene que ser mínimo de 100, porque si no es lo que me voy, me quedo la gasolina con un hueco y todo. Eso lo hemos hecho, hemos pasado. Con la bendición de Dios se pudieron reactivar y comenzar otra vez a caminar, ¿no? A caminar ese negocio. Ok, y además también... Vamos por la pachamanca. Y perfecto, también está avanzando, pero tranquilo, no hace, pero ni un chiza, nada. Póngale ají. No, 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 es una bromita. Bueno, vamos con la tercera, igual también con amor. A ver. ¿Se les antoja? Ahí está. ¿Cuál fue el programa que recuerdas con más cariño? Pabroso. ¿Se puede tomar? ¿Qué queda? Buenazo. Claro. El programa que más recuerdo, todo, pero el que más recuerdo, y lo tengo que volver a decir, porque siento que él me acompaña siempre y me da muy buenos consejos. Pues tomábamos un traguito como para recordar una anécdota. Podía tener 50 años más que yo, pero... No, Fernando, menos tal vez, pero me da buenos consejos y me dio una gran oportunidad y es la noche del once, ¿no? Claro. En la noche del once yo me pude mostrar, ahí yo despegué con Giancarlito Baquelli, con Lucecita, con Héctor Felipe, Wilder Olvegoso. ¿Con Héctor Felipe? Claro, sí, con Quique Guerrero, con Ángel Ganosa, que nos entraron en algún momento, el que Jaime Bailey lo llamaba y le decían, ay, el pelado cabeza. Ay, Jenny, Samanet, todo, sí, claro. A mí también me hicieron un par de troleadas por ahí. Y la sala, reparten todavía, ay, ¿te acuerdas? Lucecita. Yo sí, 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 ni se escuchaba bien, no teníamos buen retorno. Y mucha gente que ya ahora ha salido a hacer periodismo dentro del equipo de producción y se ha ido calando, pues, sus propósitos. Yo creo que la noche del once fue para mí una gran palestra. ¿Cuántos años estuviste ahí? Cuatro, cinco años y era un programa que arrancaba a seis de la tarde hasta las diez de la noche. Claro, era larguísimo. Esa era tu prueba máxima quemarropa. Llamadas en vivo donde... Ay, claro. Todo, 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 baile. Ahí conocí a Aesio con Ádamo. Claro. Esa era la época de Ádamo todavía. Ádamo, claro que sí. Diego Vierna también cuando tocaba la batería. Mari Carmen, Azumba, que era uno de sus bailarines. Claro, Azumba. Eric Guelera y Cristian Domínguez en el... ¿Cómo se llamaba este grupo? No recuerdo. ¿Tornado? No, Zona Franca. O algo por ahí. ¿Cómo era de...? Las Bellas Bellas, Michelle Soy. O sea, todas, todas. Y fue una oportunidad donde yo conocí al Grupo Cinco. O sea, no paraban eventos y conciertos donde nos llamaban. Los dos, ¿no? Ese es el programa que, gracias a Dios, se me dio la oportunidad para mostrarme un poco más como lo que haces tú. Era tu salsa, baile, llamadas, juegos, entrevistas. Súper rico, divertido. Y cuando te diviertes tanto, porque hacer un programa de una hora es pesado. Dos horas es súper pesado. Cuatro horas, pero cuando te diviertes, se pasa. No la sienten. No la sienten. Y ahí venían las llamadas del colegio. Me llamaban mi auxiliar, mi extutora, la señora de la bodega. ¡Ay, ya tiene plata! Ahora me vas a pagar lo del recreo. Pero por joder o fregar. Claro. Y muy rico, ¿no? Entonces decía, oye, pero si tú no hablabas. Si tú no decías nada. Afirmaba lo que yo decía. Pero la vida, Dios, mi padre y las oportunidades me presentaron ese camino y dije, acá lo voy a aprovechar y algo podemos hacer. Claro. Gracias a Dios. Y de ahí Mariana Ramírez del Villar. Mariana, tengo el mismo número. Me dice, quiero conversar contigo, vente. Y me llamaron dos veces y no pude irme. Porque yo respetando el contrato y todo, no me pude. A la tercera con Rafael Merino, un amigo que asumió la dirección del programa. José Lito, por acá tienes que salir que esto que lo otro. Y me fui y entré a Lima Limón. Ese es el programa que me dio la aposta para seguir hasta hoy en día y venir al tuyo. No, claro. O sea, Lima Limón fue obviamente porque estaba en una antena más caliente y qué sé yo. Pero los programas que tú hacías en RBC eran vistos. Sí, por supuesto. O sea, eran vistos. Oye, conocí el canje. Conocí las zapatillitas del poquito. O sea, todo, todo. Todo el mundo sabía del programa. Todo el mundo o lo había visto o lo veía. O sea, claro, obviamente Lima Limón, Antena Caliente, Prime Time. No, ya era una liga enorme. Exacto, eso era boom. Sí, y todo se multiplicó como bendición, gracias a Dios. Y gracias a Dios, en el 99% lo he podido aprovechar por ahí en su momento también para darle ayuda a mucha gente, conocer mucha gente, por compromisos familiares que también yo he pasado con mi mamá y temas de salud. Y sí, gracias a Dios creo que Dios nos ve todavía y nos dice, ya sigue por ahí. Sigue por ahí. Esa es la ruta, esa es la ruta. Y si no, otra vez te regresa y siempre hay que dar gracias. De ahí no he parado, en América arrancamos con Lima Limón, conocí a Laurita Huarcaio, jamás por acá, a Carlitos Vilches, incluso a Johnny Lozada, que en ese entonces era furor todavía, con una propuesta de magazine increíble a señoras que ya muchas de ellas no están. Que las tengo en mi corazón, sus hijas me escriben, me dicen, José Lito, se hizo una bonita amistad. Después de Lima Limón, dos, tres años se vino Dos Sapos, Una Reina, ahí hubieron algunos cambios y cada quien creo que también tomó caminos diferentes. Luego trabajé en Dos Sapos, Una Reina, no, hasta con Joana San Miguel en Lima Limón, con Joanita, un tiempo. Luego en Dos Sapos, Una Reina con Roger del Águila y con Maju. Claro. Con Maju, ahí estuvimos buenos años, vino Johnny Lozada, después Carlos Mata también, lo conocí, trabajamos una buena temporada. Conocí a UF, a Artistas Tops, a Miriam Hernández, a Carlos Villagrán, a Chilindrina. Ahí sí te conectaste con todo el mundo. Yo no lo podía creer, pero era una cosa bendecida, ¿no? Y después ya terminé el programa, o uno de los últimos programas, Al Aire, ¿no? Donde ya estaba Maju, Sofía, Rondón, Santi Lesmes, Daniela Sillonis también creo. Y por ahí ya fui dejándolo, ¿no? Después estuve en Willax, en Trapitos Al Aire, un par de años. Y luego retomamos la propuesta con este emprendedor Ponte Las Pilas, seis años. Y es que, claro, a eso es a lo que yo iba, ¿no? Que todos los proyectos en los que tú has estado, no es que han sido de un mesecito, dos mesecitos. No, no, no. Proyectos de tres, cuatro, cinco, seis. Gracias a Dios. Diez. O sea, proyectos largos. ¡Ey, me gusta! Sí, gracias a Dios. Eso, eso. Y vamos bien avanzando también con el picante. Vámonos a ponernos un poquito más sabrosos. Ya viene esta. Ahí, ahí. Dale con amor, papi. Dale con amor. Eso es. ¿Alguna vez tuviste algo con lucecita? ¡Ufa! ¿Qué importa? ¿Qué? ¿Candela? Una piernita, una piernita. ¿Sabes que siempre me lo preguntan? Ajá. Hasta hoy. Bueno. Es que había mucha química, ¿no? Entonces, obviamente, ya hay... Y la gente empieza a especular. Tú sabes que en los corredores de los canales se dicen muchas cosas. Pero lo diré en el otro programa. No. Con lucecita, ella había sido modelo de Mónica Ceballos. Vale la pena soñar. Ok. Yo la había visto un par de veces en eventos como modelo. Cuando de pronto nos reúne, Fernando Guírez, me la presenta, me dice usted el proyecto. Y ella comenzó que como, ¿qué es, qué, parcero? ¿Qué es esto? Claro, claro. Y dije, ¿de dónde? Entonces, hacemos el casting y todo. Y ustedes quedan y tal. Muy buena química. Conocí a su esposo, a sus pequeños, a sus hijos. Pero, la verdad, nunca. Porque creo que estuvo, no estuvo, también tuvo problemas en su matrimonio. Pero, no, nunca. 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 Nunca cruzaste esa línea. No. Porque es una mujer hermosa. Por supuesto. Es una mujer bellísima. Sí, y hasta ahora ya es abuela. No, y es bellísima igual. Está más fuerte que la abuelita de Piolín. Qué bárbara. Y más dinero que la abuelita de Coco. También, de pasadera. Ella quisiera tener la abuelita de Coco en esas piernas. Pero está igualita, güey. O sea. Y se lo gana. Porque esa chica también toda su vida, 12 horas en su casa y 12 en el gimnasio. Claro. O sea, todo el tiempo y ese es su mérito. Y tiene una vida sana, además. Una vida sana, se conserva. Y es sus méritos y sus puntos para ella. Pero no, nunca, nunca. Todo el mundo pensaba que yo salía con ella. No. Yo no salía con ella. No. Siempre fue una amistad y punto. Una amistad muy bonita hasta ahora. Creo que he estado grabando en... En el fondo de sitio. Está, creo, todavía. Sí, sí, creo que debe estar insoportable. Ya le he llamado. Ya no tiene tiempo para ver esto. Sí, sí. Va a venir la lucecita. Pero hice rato. Ah, sí. Ya la llamé. Ya la llamé. En vivo. La vamos a llamar para que, oye, Luz Marina se vaya. Luz Marina, Luz Marina, sí. Y Lucecita le puso Giancarlito Baquelli. Ah, sí. Sí. ¿Ella se llamaba Luz Marina? ¿Hacía que la llamen Luz Marina? Y Giancarlito, porque la veía así, como un bróster. Que va a decir, yo sabe que te amo, te quiero. Y un gran amigo y una amistad linda que perdurará. Este, y él le puso, la bautizó como Lucecita. Y quedó, calzó perfecto. Y claro, todo el mundo la conoce con Luz Marina. Por ahí yo recibía las llamadas y las troleadas. Claro, claro, claro. Ok. Pero súper, súper bien. Este, y hice radio también con ella, en Radio Panamericana, Buenos Aires. Ah, estuvieron un buen tiempo también en Radio Panamericana ustedes, ¿no? Entré, hice un piloto y trabajé con Ginita Parker, que la amo, la adoro. Un Gina lo máximo, claro. Lo máximo. Y se mantiene joven. Yo también. Aunque pasen los programas. Es Polistel también, sí. Sí, lo máximo. Beso para ti, mi Gina. Y ojalá vuelva a hacer radio en su momento, me encantaría. ¿Sabes qué? Es algo que siempre quise y cuando estaba en tele, no lo podía. Me limitaban un poco. No quería. No quería. Ya me olvidé de haber pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que cuando me sacan del programa, en el momento del picante, me sacan y me dicen, no, ya tu contrato, pero mi contrato va hasta diciembre. Por las huevas, ese amigo. No, sí, ya, chao. Chao. Pucha, me quedé sin nada. Ahí fue donde puse el negocio. Ok. La cevichería y paralelamente me llama Luis Rodríguez para hacer algo en Willax, trapitos al aire y me vuelven a llamar. No, me llaman de la radio, 2018-19. Todo cayó en abundancia. Todo cae. Y se acomodó y todo, ¿no? Y lo aproveché. Pero sí he tenido buenos años de trabajo con Lucecita. Ok, pero una amistad. Pero sí, claro. Sin más para allá. Realmente, sí. Ok, entonces pregunta resuelta. Así es. Si tú tenías la duda. Estaba en la bandeja. Porque tú sabes que la gente me escribía, ¿no? Y me decía, pero invítale. Pero pregúntale. Pero yo no. Pero pregúntale si tuvo algo con la Lucecita. Pero yo no. Yo no, yo no, no. Por ahí habrá tenido sus cosas. No sé, pero yo no. No. Ok, listo. Vámonos entonces con la siguiente. Dices, ¿y dónde estamos? Estamos acá. Ya mira. Ahora sí, le damos la despedida a los picantes suavecitos. Y acá ya viene a ponerse sabrosa la cosa. A ver, vamos a ver. ¿Has tenido novias tóxicas? Picante con esa. A veces, antes de decir que hemos tenido, también yo me considero un poco, ¿eh? Obvio. Obvio. Si no, la toxina no llega a nuestra vida. Si nosotros no somos tóxicos. Amamos el peligro un poquito. Un poquito. Ese picantito hasta cierto límite. También. Pero cuando dejamos que se haga hábito o costumbre, ya hay sí hay que prender la sirena. Claro, obvio. Sí. Yo considero que sí. Y yo en alguna relación o relaciones también lo he sido, ¿no? Pero yo creo que en medida, he sido celoso, he sido machista. Ok. Pero dejé de ser machista, celoso todavía, en medida. Y algo de sí, de tóxico, yo creo. Pero qué paja lo que acabas de decir. O sea, qué chévere poder tener, además también que lo hayas superado. Porque si ya lo dijiste, porque ya está recontra superado. Lo aceptas, lo determinas y chao, lo manejas. Y qué paja, ¿no? O sea, porque lamentablemente, digo lamentablemente, nosotros, porque además somos contemporáneos, hemos crecido en una sociedad machista. Totalmente, muy chapada. No es por lavarnos las manos, o sea, no estoy haciendo eso, sino que lamentablemente hemos sido criados así. Pero, Christopher, sin, con respeto a mi madre. Obviamente. Y a todas nuestras féminas y a todas las madres peruanas y del mundo nos hacen, y lo dicen las psicólogas y los psicólogos, especialistas en el tema, que nos crean de cierta forma. Sí, claro. Machistas desde pequeños. Y eso ya se tiene que romper. Yo creo que ya se está rompiendo y justamente lo estamos rompiendo nuestra generación, que somos los que nos hemos dado cuenta de cómo es, cómo ha sido la situación y ahora no lo replicamos con nuestros hijos, ¿no? Que es finalmente los que van a renovar. Sí, el patrón. O lo cortas. Y si no lo cortas, por supuesto que va a seguir. Pero yo creo que mientras que hayan más hombres, como nosotros que salimos, sin ningún tipo de tapujo a decir, bueno, en algún momento fui machista, era un error, ya lo reparé. Creo que menos van a ser las opciones que los chicos tienen de seguir con este patrón del machismo. Totalmente. Y dentro de cada convivencia, experiencia, con una relación o con tu pareja tóxica, siendo tú también, sacamos algo que hay que corregir para mejorar. O tolerancia, para ti y para ella. Exacto. Más comunicación siempre y trabajar la confianza que se pierde, ¿no? Entonces, reconozcamos primero uno y demos o reiniciemos todo de nuevo y veamos si se puede. Y si no, pues ya se acabó y mejor como amigo, creo, ¿no? Ahora, tú mencionas que has sido muy celoso y que todavía tienes un poquito de celos, pero ¿hasta dónde te llevaron tus celos? ¿Te han llevado a hacer vainas que después digas, puta madre, pero ¿por qué hice esta huevada? O sea, como que ver un chat, como que pedir ver un mensaje, como que ver una llamada. En algún momento hasta sí, seguir o algo. Ah, ya, ok. Sí, pero de ahí te da risa, ¿no? Dices, y tú te vas haciendo daño primero. Totalmente. Tú te vas dañando y te vas generando un concepto y un patroncito que dices, aguanta, esto no. No, ya no estoy tranquilo yo, pongo intranquila a la otra persona. O sea, esto no va por ahí. Sueltas, te pones a leer, te pones a proyectarte, te concentras en lo tuyo y se acabó. Claro. Pero si sigues y sigues y dándole, eso lo vas a arrastrar. Y es donde a veces determina situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Y creo que eso, también ahora que tu público es muy joven, mamás y papás jóvenes, no hay que decirle al niño, no llores porque eres hombre. No, eso es terrible. Deja de quejarte porque eres hombre. Lloras y tienes ganas de llorar. Sí, obvio. Y si tú enamoradita o ya la tienes, respétala, no se te ocurra levantarle la mano. Y a tu hija tampoco, levantarle la mano al novio, cuéntame todo lo que pasa. Y cambiemos un poco esto, ¿no? Sí. Con mucha más confianza. Yo escuchaba una charla de Mario Alfonso Puig, un coach que fue doctor y psicólogo, terapeuta también, que le preguntan, ¿qué deberíamos hacer con los niños que bulean? Ok. Y él le dice, ¿con los niños que bulean? Nada. Con los padres de los niños que bulean. Ahí está el problema, no en los niños. Los niños son consecuencia de la ira, de la venganza entre padres, en matrimonios infuncionales. Así es que corrige al papá y corrige a la mamá. Y pongo un ejemplo, ¿no? Si tu hijo comete el bullying, el papá debe ir preso. Y el día que más papás vayan presos por el bullying de sus hijos, se acabará el bullying. Y tú sabes que eso es muy cierto, ¿no? Y tenemos la idea equivocada. Muchos decimos, no, lo que pasa es que mi hija o mi hijo es así. Él es malhumorado o es malcriado porque es así. Pero no, no es así. Los niños no vienen de ninguna manera. O lo llenas de amor, comprensión, tolerancia y valores. O lo vas preparando para que busque un abogado y se defienda. Sí, claro, claro. Y defienda su verdad y siga siendo agresivo y menos tolerante, ¿no? Y es la forma más sencilla de lavarnos las manos como padres, ¿no? De nuevamente decir, no, bueno, él es así y, ah, pues. Y es que discúlpame, pero no. El problema eres tú, el problema está en ti. Y hay que reconocerlo. Dejar el ego, el orgullo, el resentimiento. Te comparto otra cosita. Hace pocos días mi hijo se graduó del colegio y estuve con su mamá y lo felicitamos. Su mamá se casó, tuvo su compromiso. Ahora se separó. Yo igual tengo lo mío, mi pareja, ¿no? Y sus cosas, pero el esfuerzo. Mi hijo vive con ella, ¿no? Que ha dedicado ella durante todo este tiempo. Yo pasando las pensiones igual y estando lo que puedo con él y todo. Pero mucha comunicación. Aprendo mucho de él. Es enorme, ¿no? Mide un metro noventa y tantos. Ok. Y ya lo miro así y ahora es todo más grande y él me enseña mucho a aprender. Pero este trabajo de proceso educativo de primaria y secundaria nos llevó a mover el sentimiento, dejar un poco de lado el rencor, el orgullo de que si esto que lo otro. Hiciste un buen trabajo, tú también. Y estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de nuestros hijos. Y ellos se sienten protegidos, por más que mi papá no vive con mi mamá. Y a mí me costó en su momento, Christopher, cuando la mamá de mi hijo salía con otra persona. Yo no lo quería aceptar. Tema machista. Claro. Porque no querías aceptar. Estaba enfocado a lo clásico, a lo que tuviste. Papá y mamá no podían separarse y menos tener. Y menos una pareja. Totalmente. Menos un tercero. Claro. No hay forma. Pero después lo acepté cuando yo vi a mi hijo en una situación un poco angustiante, preocupada y nervioso. Dije, ah, no. O sea, ya no lo tengo que ver con mis ojos. Tengo que ver con los ojos con los que está viendo mi hijo, mi reacción y mi situación. De al cual. Y cambió. Uf, y fui otro. Disculpas al nuevo novio. Disculpas a la mamá. Ahí es el cambio real. Sacaste. Ese es el cambio real. Y comenzaron a circular cosas buenas. Exactamente. Porque hay mucha gente que dice, no, 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 sí, sí, yo sí, claro, lo acepto y no tengo problema. Pero por adentro estará mierda revuelta. Y no, la gente no se da cuenta que esa doble careta es insana para ellos mismos. Horrible. Y no te deja fluir. Exacto. Vives con rencor, con una ira, con un espíritu de venganza. Esto se revuelca en todo. Esto se revuelca en el trabajo, en la salud, se revuelca con la familia. Esto es como un tsunami que viene y te lleva, pero te levanta. Y me lo dijo una psiquiatra, porque en un momento yo atravesé unos cuadros de ansiedad un poco complicados. Fui un poco claustrofóbico yo de chiquito. Y me dijo, y yo le toqué el tema espiritual. Y ella me dijo el aspecto profesional, psicológico, psiquiátrico. Pero tienes razón, me dijo. Tienes que conectar, porque hablamos de la fe, tienes que conectar alma, tu espíritu, conectarlo, ir a misa, escuchar la palabra, pedir perdón, pedirte perdón. El aspecto emocional y el aspecto físico. Cuando tú conectas esas tres cosas como mínimo, otra vez eres otro. Y el cero ego. No mueran con nunca pedirle disculpas al papá, la mamá, la miedo y nada, o el orgullo, creerte. La soberbia y eso nos encapsulan y nos... Hunde. Sí, al fango. Y te manda para abajo y a veces hay mucha gente que no sale de ese hundimiento. Qué pena, ¿no? Porque es más rico y bendecido recibir un abrazo de perdón o de reconocimiento a que albergar el odio y la ira acá. Te agrieta eso y lo otro te hace respirar. Sí, total, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, lo he experimentado también en mi vida y sí, sé lo que es liberador, sanador, poder pedir un perdón, sobre todo pedirte perdón y perdonarte. Así es. Eso es maravilloso. Y decirlo, porque eso es mágico. Claro. Tú lo decretas con tu boca y sana. Como el agradecimiento. Así es. Se agradece lo bueno, se agradece lo malo, se agradece absolutamente todo porque de todo tenemos un aprendizaje. ¡Ey! Esta conversa me está gustando mucho, ¿eh? ¡Vamos a chupar! ¡Vamos a chupar! Vamos con la siguiente. Ya nos vamos con los picantes. Ahora sí viene todo lo fuerte. Y a ver... Todo lo intenso. Y de repente las preguntas también son intensas. No lo sé, no lo sé. Vámonos ya. Vamos, vamos. Vámonos. Dice así. Uy, uy, uy. ¿Has hecho sexting? Uy, uy. ¡Agua bendita! Desconozco sexting. Número seis. El sexting, llámese a poder tener relaciones íntimas. Bueno, no tener relaciones íntimas porque es por intermedio de una pantalla. Relaciones sexuales por intermedio de una pantalla. Tú aquí, una persona, tu pareja, en otro lado. Abren los teléfonos. El zoom, el zoom, el zoom, el por... Antes, ¿cómo se decía? El wifi, el skype, una cosa así. Algo así. Prende tu... Ahorita te digo. ¿Nunca? ¡Qué picante! ¿Nunca por ahí que de repente has estado de viaje con tu pareja o con una... Como dice una canción de una cantante folclórica. Por ahí no... ¿Nunca te ha llamado la atención? ¿Nunca te lo han pedido? Yo sí, en una etapa un poquito enfermeritos. Hemos tenido nuestro lado oscuro. Claro. De dame que te doy. Claro. Y con dolor. Claro. No hay gloria sin dolor. Ok. Pero, qué miedo. No, no, no. Nunca. Por ahí que... Una fotillo. Ya. En su momento, ¿no? Claro, en su momento. Pero te queda como... ¡Uy, carajo! Y si esta vaina se hace público. Claro, pero hoy en día no sabe si Amparo es Marco. No, eso. No, y si... Eso, eso, además. Cuidado con los camarógrafos que estaban circulando en las redes. Sí, claro. No, qué miedo. Es más que nada por miedo. Y ahora, oye, tengo eso. No. No, pues. Veamos los capítulos de La Rosa de Guadalupe, por favor. Por favor. Mira los casos. Miren los casos de La Rosa de Guadalupe. Como dice el dicho, por favor. Ahora, de repente, por ahí tú dices, no, si es buena onda. Y esa persona... Saca de misio a cualquiera, ¿no? No, que tengo una foto de Joselito. Tengo un video de Joselito. Que saquen de Joselito gordito, con pelo, sin pelo. Ya, eso sí. Con el corte de Milley, por ejemplo. ¿Qué quieres saber? Sí. Vamos, Milley. Voté por ti. Mentalmente, voté por ti. Todo eso bien, pero ya Tolaca no. No, no, no. He hecho fotos para algún catálogo en algún momento, sí. Ah, sí, me acuerdo. Pero no. Sí, sí. Esa bien en la pequeñez. Pero sugestiva. O sea, nada clícito. No, no. El ñaño ahí, el Humberto ahí pa... ¡Ey! ¡No, no, no! Se chupa, se chupaba en ese... Claro, la tercera pierna ahí saludando. ¡Epa, la foto! Sí, no, no, no. Ok, ok. No, no, no. Eso sí no. No, no. Ni lo volvería a hacer. Y te han mandado, por ejemplo, estos packs de fotos que la chica... Sí, claro, videos. Pero no entiendo algo. Es que acá viene la duda, ¿no? Donde supuestamente una chica te manda y dice... Me gusta... No es de ahorita, o sea... Y bueno, sí me lo han mandado. No era la de un amigo. Ok. O sea, oye, me gustas tanto que quiero esto, ¿no? Quiero un poco de tal cosa, como Navidad. Ok, ok. Pero te manda un video donde está con otra persona. Claro. Yo quiero que así tú a mí. Ya, le digo... Por favor. Nada, chócala para la salida, córtala para siempre. O sea, ¿dónde estamos, no? Y chicas supuestamente guapas, ¿no? Incluso a veces hasta en su momento extranjera. Pero tú dices... No, acá hay algo... Algo raro. Huele raro. Huele bien. Sospechoso. ¿Nunca te has dado cuenta que por ahí te han querido sembrar de repente? Sí, por supuesto. Claro. ¡Hasta tu flaca! ¡Hasta tu flaca! ¡Hasta la flaca! ¡Ah, pillín, pillín! Claro, ¿no? O, este... Hoy en día, las amigas de tu flaca que pueden decir... Oye, Ellen, hace unos años me escribía. Sí, claro. ¿Y a qué viene al caso? Sí. Es por joder nomás, ¿eh? Eso es solamente por joder. Y me ha pasado hace poco, ¿eh? Sí, claro. Este... Me dice mi flaca, este... Oye, ¿tú conoces a tal persona? No, porque hace cinco años, cuatro años, no. Aparte no te vas a estar acordando. No era frecuente. Oye, mire, él me escribía así, a ver, muéstrame. Pero, tú estás con él, ¿no? Sí, pero... ¿A qué viene al caso? O sea, hasta yo le digo, tú no te pones a pensar. Yo no quiero decir nada, pero ¿por qué? ¿Cuál es la intención? Claro. ¿Qué es peor? Lo que yo te voy a decir es lo que te está diciendo ella, ¿no? Hay otro dicho. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. De Pedro, tal cual. Entonces, pero cosas... Y digo, bueno, esa es la clase. Pero hay gente que solamente quiere joder, pues. Ahí te das cuenta que eso es solamente para joder. Porque si fue algo que pasó hace un culo de tiempo atrás, cuando ni siquiera tú estabas con tu pareja actual, o sea, y que de pronto vengan y le digan, no, pues, quiero joder un rato. Mira lo que te perdiste. Claro. Mira lo que te perdiste. Claro. Y encima te jodo la relación ahorita. Claro. ¿Para qué? O sea, ni lo escucho. Digo, este tal tarado, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver en juin? Sí, claro. Pero bueno, son cositas que pasan, cositas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco. Así es. Ok, vamos con la penúltima, papi. Estamos avanzando fresco. Has estado avanzando fresquito. Tranquilo. Ya he venido preparado con miel y bastante carabes y alga rovina. Adriana que veo me dice, uy, ahora. Adriana, a mi causa, hay batería. Me quiere también mucho. Un besito para Adriana. Vamos con todo. Dale con fe. ¿Qué pasó en el programa de América? Emprendedor, ponte las pilas. Porque ese programa ya tenía tiempo, venía todavía. ¿Qué pasó? Lleva casi seis años. Seis años. ¿Ese también pica? Sí, papi. Ya le. Ahora eso, ya le. Es la misma cosa, papi. A eso estoy acostumbrado ya. Ajá. ¡Sabroso! Está rico. Ajá. Como que no se siente por ratos, pero después la ve. ¡Pum! Aparece. Está como la Bombele. O la Bembele. ¿Qué pasó con América? América, como yo lo había dicho, un canal que nos da la oportunidad, damos la oportunidad, mucha gente talentosa. Se tuvo una propuesta como emprendedor, ¿no? Bastante buena. Vitrina, un programa que empezó poco antes de la pandemia y que impulsó. Fue un gran eje comercial para micros, medianos y grandes empresas que estaban estancados con sus rubros, sus negocios, angucherías, panaderías, colegios, etc. Fue una vitrina, yo creo que impulsó, apalancó en épocas muy complicadas de pandemia. Sí, claro. Mucha gente, familiares, amigos, no pasaron esas pruebas, lamentablemente. Y generó mucho trabajo. Fue premiado en su momento, todo el mundo hablaba. Pero cuando algo bien tú vienes haciendo, cuando algo que le da vitrina y oportunidad, a mucha gente que no tenía oportunidad, porque era un magazine comercial de emprendedores, netamente, porque hemos viajado hasta el Festival del Pan en Oropesa, en Cusco, en un cacerío alejadísimo, en Arequipa, otros festivales de textiles. ¿Lo buscaban realmente emprendedores? Totalmente. Incluso fuera del Perú. Un programa limpio, sano, con ayuda social, con colaboraciones siempre para estas fechas, diciembre, navidad. Y yo creo que lo que pasa a raíz de este evento que se realiza en el programa, y que para mí muchos programas, hasta la actualidad, realizan este tipo de presentaciones, lo han hecho sin problema. De repente, ese día también jugó todo, todo en contra, porque empieza justo a transmitirse, creo que después de un desfile militar, por Fiestas Patriots, el programa que se iba a hacer emitido en la tarde, es emitido en la noche, en horario de protección. Y hubo una exhibición de ropa, un desfile de moda, con la marca que había traído sus equipos, su gente y la colección, digamos. Y no se llevó al milímetro el cuidado, tal vez, de los trajes, de las teñidas y eso. Y que por un hater, por un malintencionado, donde no resalta lo bueno, sino donde quiere soltar un comentario para traerse todo abajo sin ver el avance ni el aporte que ha podido tener como un programa, sin fomentar chismes, sin fomentar este detrimento a una realidad, ocurrió esto, ¿no? Que fue observado y tuvo una sanción. Tuvo una sanción que lamentablemente llegó a que mucha gente se quede sin trabajo, donde fue una observación que creo que también, como muchas veces nuestra sociedad es doble moral, ¿no? Doble moral. Y eso fue lo que ocurrió, paró, se canceló el programa, y ya hace varios meses, ya cinco o seis meses, creo. Pero eso fue lo que ocurrió y que tuvo un rebote como si hubiese sido adredes, si hubiese sido con una intención negativa. Muchos de los que trabajamos tenemos hijos. Los pequeños que desfilaron estaban con sus padres y todo lo demás también. ¿Qué pasó? Tanto así fue la presión mediática que tuvieron que cerrar el programa, ¿no? Claro, justamente yo creo que lo que más llamó, al menos por ejemplo, lo que llamó mucho la atención en redes es que, claro, por ejemplo, tú, que eres papá, ¿cómo no reaccionaron en el momento? Justo para poder advertir, ¿no? Oye, esto está un poquito pasándose de exceso. Claro. Pero también viéndolo por el otro lado. En un momento sensible, ¿no? En un momento, justamente, ¿no? En un momento sensible creo que lo que más afectó de esto fue la reacción que hubo, que el público creo que esperaba, pues, ¿no? De repente, de parte tuya, que eres padre, una reacción más tajante, ¿no? Sí, yo no estuve en el programa porque justo había regresado de México, ya me iba a incorporar y ocurrió esto. Definitivamente somos padres y estamos de acuerdo con no exponer ni vulnerar para nada. Pero más se pueden esconder los que vulneran atrás de un perfil falso para hacer un cargamontón y seguir viendo la oportunidad mediática para, por competencia, por cualquier otro motivo, hacer leña del árbol caído, ¿no? De acuerdo con la sanción, de acuerdo con las medidas que se tuvieron que tomar, pero yo creo que es muy dura, ¿no? Para sacar a tanta gente que se quedó sin trabajo, para sancionar. Yo creo que con una sanción enmiendas muchas cosas y corriges. Porque yo creo que se han visto mucho más cosas que pueden llamarte la atención o incluso exponer. E incluso hay programas que dicen defender a la mujer, pero la vulneran, la humillan. Y están ahí. Peregnemente. Y están ahí. Siendo de su misma condición muchas veces. Entonces, ¿qué te importa mucho en esta sociedad? ¿Realmente los valores? ¿El defender a la mujer, al hombre, a los niños? ¿O te importa mucho tu posición comercial, tu producto? Ya yo creo que cuando pierdes ese oriente y más te enfocas en lo lucrativo, ya pierdes un poco ese cable a tierra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso pasa. Y va a pasar, seguramente. Va a seguir pasando. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y sí, estoy de acuerdo contigo que... Ojo, no estoy excusando nada. No, claro. Estamos de acuerdo que tuvo que sancionar. Que hubo un exceso, hubo el exceso. Que la sanción estaba puesta, que de repente fue mucho, poco. Ojo, ya es otro tema, ¿no? Así es. Ok, vámonos ya con la última. Vámonos, vámonos. Yo pensé que iba a sufrir, pero nada. No, sí. Tinky, tinky. No, sí. Ok, última, Lita. Dice así. Esta es la última, ¿no? ¿Hemos comido esta? Sí, pues ya comimos esta. Y esta también. No, ya están todas. Ok. ¿Ya están todas? Sí, ya. No, esa falta, esa falta. Ay, no. Sí. ¿Qué piensas de Magali Medina? ¡Ufa! ¡Yara! ¡Catela! Mira. Ajá. Y lo voy a decir también porque... No toda la carne que tú vas a saborear en la vida de repente va a ser pura pulpa, ¿no? Tiene que ser con huesito. Hay que entender, y lo que tú dijiste hace un rato, ya estás acostumbrado en aceite. Pero hay que aprender a escuchar lo bueno y lo malo. Claro. Un programa de espectáculos, en mi caso, ha resaltado muchos logros que he tenido afuera, cuando me fui a México. Una entrevista bonita, un poco socarrona, digamos. A su estilo, pero siempre resaltando la perseverancia, el que cuando uno quiere algo lo busca y lo consigue. Pero para ser leña del árbol caído es... Como por donde pueda, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me han dicho, oye, siempre dice que eres casado cuando te han sacado o algo. Yo no soy casado y nadie se disculpa por decirme, o por decir no, no está casado o qué sé yo, ¿no? Pero es como que creo que construye una noticia dentro de un matrimonio o algo que le puede dar un poco más de rimbombancia a su nota, ¿no? Por el mismo chisme que encanta la sociedad. Pero, y hablaba del mismo. Tengo amigas, Marina Mora, entre ellas, que muchas veces ha sido maltratada, ¿no? Ha sido maltratada psicológicamente, físicamente, haciendo mofa de su físico, de lo que le encanta comer. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, no mides tú un poco el hecho de hacer una crítica constructiva. Pero en su entorno amical, digamos, sale a decir mucho de su supuestamente amistades que tiene y después dice que esto, que yo no la conocía bien, que ahora esto es así de ella, no pensaba. O sea, como que te tratas tú de desligar o de lavarte las manos. Un programa que empezó, no olvidemos, y donde ella, y que yo lo he visto cuando estaba más joven y lo he vuelto a ver, donde fue invitada, ¿no? A Fuego Cruzado. Con el gran Augusto Ferrando. Que un poco más si le hace que le dé paro cardíaco ahí. Totalmente. Casi se muere. Totalmente. Y que lo vuelvo a ver y por más que don Augusto ha sido lo que haya sido, no creo que haya él haber hecho lo que ella hace con afán de su rating a otro estilo. Y que hasta ahora siguen repitiendo los programas y que lo veo y me mato de risa, veo los inicios de Melcochita, de Fernando Armas y de tanto grupo, ¿no? Del general, vi hace poco, muévelo, muévelo, que lo hizo cantar sin pista y le dijo, no me lo diga, que esto, hazla la mano, mami, y ahí. Era un vacilón. ¿Quién no veía esos programas los sábados? Unía a la familia por 100, 200 soles, haga negocio con Cuco, la piscina y tanta oportunidad para los cómicos ambulantes, para todo aquel que quería presentarse y que era con un público sano en vivo. Y no fue ella que empezó a atacarlo de frente, a señalarlo como que él es el que se burlaba de su público, de que no era muy consciente del espectáculo del show. Pero, ¿cuánto? ¿20, 30 años después? ¿Qué es lo que hace ella, no? ¿Qué es lo que viene haciendo, no? Y lamentable, porque hacerte conocido por eso, increíble, no es una paradoja muy rara, que en su programa saca a los que ella califica bataclanas y tales cuales cosas, que esto es lo que hemos creado, dice ella a veces, ¿no? Propio a su estilo, pero no hay que olvidar de dónde uno viene, cómo uno sale y cómo tú aportas televisivamente a tu cultura televisiva, digamos, ¿no? Entonces yo discrepo mucho, discrepo mucho porque siendo en su condición, pues no tampoco, no le entiendo, ¿no? Es un poco contradictorio la posición en algunos casos. Sin embargo, es una mujer que ha salido en medio de esta jungla llamada Televisión Nacional que se ha posicionado, ¿no? De una buena o de una mala manera, como la gente la quiera poner. Es porque ella tiene... Yo creo que ya cuando uno llega a ese pico de fama, y me refiero a ese rubro, ¿no? El rubro de periodismo, de espectáculos, ya cuando llega a ese pico tan alto de fama o de popularidad, es porque ha hecho algún tipo de conecte con la gente. O sea, a la gente le gusta. Ah, sí, claro. Mira, yo leía siempre los pozos, la veo de cuando en cuando, pero tampoco es sano, creo, algunas cosas, ¿no? Que se puedan replicar o repetir. Y mucha gente que comparto, ¿por qué no en su vitrina, que tiene un rating muy bueno, saca a los deportistas para olímpicos, para para olímpicos, y que le da oportunidad a la gente que realmente se lo busca, ¿no? Si no lo hacen otros medios y que ella con la autoridad y el poder que tiene de convocar a la atención, ¿por qué no hacerlo también, no? No todo es escándalos, ampays, dime sigretes, grabaciones. Y te digo una cosa, que en un par de esos también a mí me han dado, pero así, y todo el mundo me dice, oye, puedes hacer una demanda, una contrademanda, porque se va con todo sin confirmar y hasta a veces te siembran cosas. ¿Te han sembrado algunas cosas? En algunas cosas yo pienso que sí, porque sacan lo que quieren también cuando te hacen una entrevista. Eso no es de ahorita. Hay una edición ahí previa. Entonces tú dices, oye, que esto y que lo otro, pero yo digo, hace el bien sin mirar a quién y procede siempre de la mejor forma. Ok, qué buena conversa, José Lito Carrera, fuerte las palmas. Yo me voy a quedar con esa frase de equilibrio, ve haciendo el bien sin mirar a quién. Yo creo que esa es la clave del éxito. Éxito para ustedes, para la familia y que haya más bonanza para todos. Muchísimas gracias, hermano. Los mejores éxitos, todo mi cariño y todo mi respeto para ti. Pero antes de irnos, quiero que me cuentes, por favor, sobre la Casa Bartolo. Ah, gracias. Cuéntame la Casa Bartolo, que además va a salir acá abajo, pero cuéntame. Nombre de mi padre también. Y hay que honrar a papá y a mamá y está escrito en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y estarás lleno de bendición. Ya, la fulana, déjalo un rato. Por favor, dale todo tu sueldo a tu mamá. Déselo todo. Y la casita Bartolo. La casita Bartolo la pueden ubicar en Lunaguaná, Cañete. Voy al Instagram ahí que aparezca en pantalla. Es arroba, la casita Bartolo. Es una casa de campo en un lugar hermoso donde hay gente de campo muy trabajadora que el turismo, como en Lunaguaná, en Piura, en Chinche, en cualquier lugar, necesita siempre que lo... Fomentarlo, por supuesto. Claro, así es que pueden ingresar cuando quieran ver qué les ofrece la casita Bartolo. Es una casa de campo para toda aquella familia que quiera reconectarse con el río, con la naturaleza, con los paisajes, con las aves. Vaya y pase un fin de semana, viernes, sábado y domingo o los días que ustedes deseen. Estamos ahí para atenderlos. Arroba, la casita de Bartolo en Instagram para atenderlos como se merecen. Muchísimas gracias, Joselito Carrera. Y tú, ya sabes lo que tienes que hacer. Todavía esto no termina. Nos vamos directamente a Premium. Así que si no estás suscrito, ¿qué esperas? Por cinco soles vas a disfrutar de todo el contenido que tenemos todo el mes. De Por Algo Pasan Las Cosas y de Preguntas Que Arden. Que tengas un excelente fin de semana. Paz y amor, que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Chau. ¡Buenos! ¡Zum! ¿Qué es lo más extraño que has hecho en el sexo? ¡Ufa! ¡Eh! ¡Ah! Sí, ¿a dónde van esos amaritos? Y ella se desespera, ¿no? Y tú dices, está enferma. ¿Qué le pasa, no? ¿A dónde quiere ir? Y comienza... ¡Tanananana! ¡Tanananan! ¡Oh, ya! Y te funciona todo igual, bacán. Pero no voy a negar que sí, un poquito, se di terreno. Un poquito. ¿Y qué tal? Se di frontera. Se di frontera un poco. Sí. Normal. Agradable. Sí. Yo creo que el imitarse, siempre y cuando haya consenso o consensuado. Christopher, el sexo tiene que ser consensuado. Consensuado. Como te lo dice Tomás Angulo. Tal cual. Si has probado por adelante... Ahora dale el culo. ¡Digo no! ¡Eh, eh, eh!